Yo no sé por qué será que tú conmigo no quieres bailar Yo no sé por qué será que tú no me quieres invitar Yo te juro que podré bailar contigo merengue liniero Soy de allá, tú verás cómo vamos a gozar Yo no sé por qué será que tú conmigo no quieres bailar Yo no sé por qué será que tú no me quieres invitar Yo te juro que podré bailar contigo merengue liniero Soy de allá, tú verás cómo vamos a gozar El merengue yo lo bailo con estilo de liniero Mi cintura te responde a tu gusto y como quiero Porque yo bailo el merengue y tú te enamoras Porque yo bailo el merengue y tú te enamoras Y si tú eres santiaguero y lo gozas de verdad Aquí estoy para responderte porque soy de calidad Porque yo bailo el merengue y tú te enamoras Porque yo bailo el merengue y tú te enamoras ¡Qué rico! El merengue yo lo bailo con estilo de liniero Mi cintura te responde a tu gusto y como quiero Porque yo bailo el merengue y tú te enamoras ¡Merengue!